... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes 1 de marzo, ya comenzamos el nuevo mes y por supuesto con muchísima información para compartir con todos ustedes de los distintos ámbitos, por supuesto, local, regional, provincial y nacional también. Vamos a comenzar a propósito del nuevo comienzo de mes y también de todo lo que significa justamente marzo y también el comienzo del ciclo lectivo con los precios. Y precios en esta oportunidad de lo que tiene que ver con los libros escolares, los manuales, que sabemos que en cada inicio de clase generalmente, bueno, es costumbre que los docentes pidan a los alumnos, bueno, estos materiales de estudios para, bueno, tener durante todo el año. Estuvimos hablando con Mariano Parra, quien es propietario de la librería El Fauno y nos decía que hubo un aumento interanual dependiendo de las editoriales, pero de aproximadamente el 400%. La verdad es que arrancó, sí, arrancó antes porque las clases arrancaron antes, así que las consultas arrancan antes. Muchas consultas, sí, obviamente los libros de textos son muy importantes para el estudio de los chicos. Con libros se estudia mejor realmente. Así que, bueno, hay mucha variedad, ¿no? Hablando desde todos los ciclos, primaria, primer ciclo, segundo, secundaria también. Bien, depende del docente, a veces en algunos colegios optan por usar un texto, un manual integrado con todas las áreas integradas, o sea, con todas las materias integradas. Y en otros casos, en otros colegios, optan los docentes por usar textos que tienen las materias, o sea, libros por separado, sea matemática, las ciencias, lengua. Bien, todo eso está arrancando. Es un típico movimiento de todos los años, salvo que, bueno, obviamente este año hay más consultas previas que en años anteriores y también consultas por ahí, por descuentos y cosas así. Bueno, y sabemos que no solo los libros escolares son las cosas que necesitan justamente los alumnos ante cada comienzo de ciclo, sino que también los uniformes. Bueno, ¿a cuántos se fueron los uniformes? Fuimos a averiguar a Nedwick, justamente es una empresa familiar que se dedica a la creación y a la confección de uniformes escolares. Algo que priorizamos mucho es el tema de los costos y los precios. Entonces, es algo que tratamos de sostener. Si bien es medio complicado, mediante la situación de estar en Argentina o algo, entonces, algo que pensamos y trabajamos es mucho el tema de los costos. Si bien hoy en día tenemos acá un combo de Cristo Obrero, más que nada para comienzo de clases, es un costo de lo que vendría a ser ronda entre los 47 mil pesos a precio de hoy. Si bien se viene, tratamos de luchar con los precios, pero mediante todas las situaciones que pasa se va a venir un incremento de aumento. Pero bueno, por lo menos para un comienzo de clases tendremos este combo completo que va a incluir pantalón y campera como conjunto y después remera y chomba para el día a día. Si bien el tema de los precios es algo que va manejando cada caso de uniforme, nosotros lo que hacemos es ofrecer este combo. Si bien que tienen otras prendas, esto sería como lo más inicial para cada uno de ellos. Porque luego ya tendrían para invierno o para otras alternativas más frescas. Entonces, es algo que el precio que se conserva hasta el día de hoy, ya luego en marzo, sí va a tener un incremento. Bueno, allí lo decía, a partir de este viernes, primero de marzo, también un incremento de aproximadamente un 15% también para los uniformes escolares. Pasamos de tema ahora y nos vamos a hablar de las actividades que ofrece el municipio, actividades deportivas y recreativas en este sentido, en los diferentes espacios municipales, como lo es el Estadio Arena y también los polideportivos de los distintos distritos de la ciudad. De esto nos habla Roberto Fornari, quien justamente comenta que comienzan las inscripciones. Ya estamos dando inicio a las actividades formales que están en el invierno. Nosotros los profes por ahí separamos lo que es el verano y el invierno, si bien no está en el invierno, pero sí, ya estamos dando inicio con algunas novedades. La inclusión de algunas actividades nuevas que están apareciendo, fomentar un poco más los que hay adultos mayores interdisciplinariamente con otra área. Y las inscripciones que las comenzamos a partir del lunes 4 de marzo, toda esa semana, para comentar inicio a las actividades formalmente. Igual que en todos los años, o sea, las actividades son medianamente las mismas, en todos los polideportivos por igual, las mismas actividades. Le hemos sumado, esto un poco tiene que ver con la demanda de la población, que son para los niños de 4 años, niños y niñas de 4 años. Entonces estamos haciendo esa actividad, porque por ahí son muy chicos para una actividad de 5 años, y entonces, bueno, nos dedicamos a hacer esa actividad para ellos, en horarios de la mañana y en la tarde, tanto en los tres centros, tanto en el oeste de Colina, como en el sur, en Sol y Río y en la arena. Esas actividades sean nuevas. Y también, en conjunto con el área de adultos mayores y discapacidad, también se están haciendo horarios y actividades en el mismo centro con adultos mayores. Bueno, volvemos a hablar ahora sí del ciclo lectivo, pero en esta oportunidad de lo que se viene para la próxima semana, porque sabemos que fracasó todo lo que tiene que ver con la negociación por las paritarias docentes. Y bueno, en este sentido, hay que decir que tanto UEPC como SADOP han anunciado paro para la próxima semana. En este caso, primero vamos a escuchar el testimonio de Fabiana Rocaspona, quien es secretaria general de SADOP, quien anuncia y confirma que no solo se adhieren al paro del martes convocado a nivel provincial, sino que también el convocado a nivel nacional para el próximo lunes también. Después de la última reunión paritaria que se mantuvo el día martes pasado de esta semana, y reunión, como vos bien dijiste, vacía de propuestas, nula apertura por parte del gobierno nacional, es que se decide paro para el día lunes 4, paro a nivel nacional, y para el día 5 un paro que tiene que ver con el nivel provincial. Después de la reunión que se mantuvo en paritaria nacional, ustedes saben que el gran tema, uno de los grandes temas, es precisamente FONID, en donde vuelven a ratificar desde el espacio nacional que no habrá fondos para las provincias. Y que no solamente esto, sino que es muy probable que se redireccionen para otros programas socioeducativos. Después de las distintas asambleas llevadas adelante en todas las escuelas privadas de la provincia de Córdoba, bueno, todos acuerdan en no aceptar esta magra propuesta. Bueno, allí estaba la confirmación por parte de Sadov que, insistimos con esto y aclaramos, es el gremio que nuclea a los docentes de las instituciones privadas. Ahora, ¿qué va a pasar con los docentes nucleados en UPC, que justamente pertenecen a las escuelas públicas? Bueno, de esto nos habla y lo confirma también Verónica Corzo, la secretaria gremial. Mira, no hubo acuerdo el día cuando se reunieron los ministros de Educación y los representantes de los distintos gremios nacionales, junto con los representantes del Gobierno Nacional, porque no se llegó a un acuerdo de un piso, porque no se habló de una paritaria como nosotros tenemos acostumbrados a hacerlo. Por ende, esa reunión pasó a un cuarto intermedio para el día martes 5 de marzo. En ese interín, la CETERA tiene un plenario de secretarios generales del día de ayer que está aguardando esa segunda instancia o ese pase a cuarto intermedio de la reunión con los representantes del Gobierno Nacional. Quienes decretaron el paro nacional para el día lunes son otros gremios que nada tienen que ver con CETERA. Por ende, nosotros el día lunes no hacemos paro nacional. Nosotros nos vamos a focalizar específicamente en el paro provincial del día martes 5 de marzo, en respuesta al rechazo de la propuesta salarial propuesta por el Gobierno de la provincia. Se pueden parar los docentes o los compañeros de las escuelas públicas y de las escuelas privadas porque está garantizado el paro, establecido por la Asamblea de Delegados Departamentales en el día de ayer con la garantía del Ministerio de Trabajo. Ahora bien, el día lunes uno de los gremios nacionales que decreta el paro es el SADOP. El SADOP en la provincia de Córdoba no tiene personería gremial. Por ende, no puede determinar un paro. Si no lo hace, la UPSX es el único gremio con personería gremial. Entonces, el día lunes todo el mundo en clases, en nuestras jornadas habituales de trabajo y el día martes nos movilizamos a la ciudad de Córdoba. Muy bien, ahí estaba obviamente que vamos a seguir hablando sobre el tema porque, bueno, hay mucha incertidumbre también por parte de los padres, de los niños y alumnos que van a las distintas instituciones sobre lo que va a pasar los primeros dos días de la semana próxima con los paros y a ver si se adhieren o no finalmente. Bueno, siempre la recomendación que damos nosotros es finalmente siempre consultar con los docentes, con los directivos escolares para ver el nivel de adhesión y a ver si finalmente tienen que ir o no a clases. Nosotros hasta aquí llegamos, pero no nos vamos a ir sin contarles y mostrarles cómo va a estar el tiempo este viernes en Villa Carlos Paz y en las localidades que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. Bueno, lluvioso en todo el valle. Lluvioso en todo el valle, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. En Villa Carlos Paz particularmente con una mínima de 19 y una máxima de 24 grados. En San Antonio de Arredondo, Vialetma, Sevilla, Parque Siquiman y Santa María de Punilla, es decir, toda la parte del centro sur de Punilla, con mínimas de 18 y máximas de 23 grados. En la cumbre, lluvioso también, mínimas de 17 y máximas de 22, mientras que en Los Cocos se va a manifestar de la misma manera la temperatura. En Capilla del Monte, 18 de mínima máxima de 23. Y en Malagueño, 19 de mínima máxima de 24 para cerrar con Córdoba Capital, que va a tener una mínima de 21 grados, una máxima de 26 y también va a estar lluvioso parcialmente, ¿no?, por algunos momentos del día. Vamos a ver el extendido el fin de semana, cómo va a estar en Carlos Paz. 17 grados de mínima, 24 de máxima, se achica bastante la amplitud térmica y va a estar lluvioso en un 50%, al menos para el sábado. El domingo, sin probabilidades de precipitaciones, pero también sin sol, ¿no?, porque va a estar nublado con 14 de mínima y máximas de 19, baja la temperatura. El lunes, comenzando la nueva semana, el primer lunes de marzo, podemos decir, va a estar nublado con una mínima de 18, una máxima de 23 grados. Muy bien, nosotros hasta aquí llegamos con la información, agradecemos por habernos acompañado, los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Gracias a todos por acompañarnos, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.